de quien lo espera yo creo que tiene todo el permiso parte de Henry Blanco ahí está largo al center rey se va se va se va se va y allá va el cuadrante angular de Ronald Acuña por lo más profundo del center rey con Ron de Martín Polar la malta oficial del béisbol venezolano y esto está 5 a 3 se lo gozó Acuña y cuando vio por el campo corto le hizo un gesto a Orlando Arce pero ellos son buenos amigos no, pero yo yo no me quedo con lo yo quiero que ustedes vean la repetición cuando batió todo lo que hizo antes de empezar a primera base qué espectáculo señores cuadrangular de Ronald Acuña ahí vemos pudiéramos decir muy inocente así con boi no